Regresamos con nuestro informativo central y nosotros en nuestro programa Conéctate habíamos hablado con la directora ejecutiva de Teatro Vivo Vivo acerca de la posibilidad de revivir el homenaje a Cecilia con su musical que prepararon desde el teatro. Bueno, se realizará próximamente, así que atentos a la siguiente nota. Su muerte se seguirá lamentando. Nacida en Tomé, pero propia de todo un país, transversal. Un ícono musical que recibió un nuevo homenaje, el Teatro Vivo Vivo fue el escenario. Cualquier persona que hubiera compartido estos amaneceres y estos atardeceres en las playas de Tomé con la figura de Cecilia Pantoja tenía que ver este musical. Este musical tiene alma, tiene espíritu. A ella le gustó, ella vino en la primera temporada. Ignoro si vino a las que vinieron después, pero el público de Tomé tenía que estar acá. Bueno, toda la vida que era Cecilia, de su inicio, en la playa, cantando, dándole las gracias a los trabajadores de Tomé, de la fábrica, todo eso. Me gustó la historia de ella. Sí, estuvo muy hermosa. Fusión exclusiva del musical que lleva su nombre. Los vecinos de Tomé fueron los testigos de su legado, protagonistas de este evento artístico. Tenemos una mezcla de emociones en este día porque Cecilia falleció hace muy poco, hace muy pocos días. Y gracias a Camanchaca, a Red Pharma, a la municipalidad de Tomé, a M-Bus, podemos estar reponiendo el día de hoy esta función en un contexto muy emotivo para nosotros, para todos los tomesinos, para toda la región y para el elenco, que están muy felices y conmovidos de poder dar esta función hoy día al público. La obra Cecilia, de Incomparables, dirigida por Paula Barraza y ha tenido tres temporadas. Conversamos con el teatro, coincidió que justo habían dos jornadas que se habían bajado, una actividad que había acá, que era hoy día y el tres. Y con eso se dio pie a que este musical se pudiera atraer. Convocamos a las empresas, ellas capturaron una parte de la entrada, convocamos al municipio, le ofrecimos al municipio convocar a la comunidad, con eso hicimos parte del evento y ellos también fueron parte del traslado a las personas. En la convocatoria, movilizando a nuestros colaboradores que quisieran ser parte de este homenaje y disfrutar de este extraordinario musical que tuvimos la experiencia de hoy en día. Este encuentro musical que se hizo en homenaje a Cecilia en vida, qué importante que se hizo en vida y por eso le digo sentimientos encontrados, porque hoy día tenemos esta noticia, esta triste noticia que nos tiene a todos muy tristes, no solo a las y los tomecinos, sino que a nivel de país. Flores, velas y el respeto de miles, muestras de agradecimiento de una referente nacional y símbolo de la nueva ola. En el Teatro Caupolicán de Santiago se comenzó a despedir a una mujer que hizo del baile una forma de expresión, una forma de entender, de sentir la música. Cecilia, la incomparable.